¡Suscríbete! En fin, dirijámonos a la base de la playa ¿Terminados los preparativos? Sí Y de hecho es que aunque no los hubiese terminado, los puedo terminar ahí ¡Hombre! ¡Clauco! Tengo solido a toparme con vosotros por aquí Esa ha ido en busca de provisiones para nuestro poblado Te he oído decir a Genara que estáis investigando las apariciones masivas que se producen cuando caen fuertes lluvias ¿Sí? Entonces, hacerme caso y probad a usar bolas pegajosas ¡30 bolas pegajosas! ¡Madre mía! Yo las iba a comprar ¡Muchas gracias, Rauco! Si acertáis un poco con uno, entorpeceréis sus movimientos Yo mismo decidí comprar la receta del taller a petición de los habitantes del poblado Bueno, será mejor que vuelva a la tundra Con estas piranacas tan solo será un paseo Este tío, este tío es un gran... Resulta muy curioso que los del Clan Perle les recomiendan el uso de las bolas pegajosas No tengo un invento del equipograx y al fin y al cabo En fin, dirijámonos a la base de la playa Gracias por... No, no, la verdad es que esto ha estado muy bien Ya no solo porque me ha llegado 30 Sino porque me ha recordado que, oye, tienes que comprar De hecho, voy a comprar más ¿Qué está produciendo una aparición supermasiva ahora mismo? No con los hijos de las bolas pegajosas no me tendrían que ni pintadas, recuerda Venga, sigamos investigando Y sabe cuando quieras darle vallas huella a Manchla Si vosotros sabéis los Pokémon que aparecen durante una aparición supermasiva Vale Antes Antes Aquí, al baúl Cosas que me sobran Sobran Ah, espérate Esto solo vaya huella Esto solo vaya huella Claro, tengo esto ¿Dónde está la vaya huella? ¿Vaya huella? ¿Aquí no? Vale, esta la voy a llevar encima Esta la voy a llevar encima Las bolas pegajosas aquí no tengo De hecho, ha hablado de una receta De la receta de las bolas pegajosas Tengo la receta de las bolas pegajosas Ah, sí que tengo Bonguri Pocho El hecho rizado Y bola de Vale Solo tengo una bola de lodo Voy a hacer una, ¿no? Voy a hacer una Lo que sí puedo hacer Me han ido dando un montón de pepitas de hierro De no sé qué Vale, llevo 30 30 Kindle Ball Aeroball O sea, había un código, ¿verdad? Pues espérate Porque había un código De regalo misterioso Sí, había un código Había un código De regalo misterioso Que han puesto en el Pokémon Presents Has conectado a internet Vale Era Arceus Adventure Arceus Adventure Me acabo de abordar He caído Ojo Efectivamente Efectivamente Lo tenemos Y eso Creo que son 30 Ultra 30 Kindle Ball Y 30 Aeroball Si no me equivoco Hostias Que memoria he tenido aquí, ¿eh? Hostias Que memoria he tenido aquí De repente Regalo misterioso Venga, venga Cositas Cositas Dame cositas Última Ahí está 30 de cada una Vale, pues De momento No voy a gastar materiales En crear más Porque Creo que con esto vamos Creo que con esto vamos Bien, ¿no? En cuanto nos hemos quedado Hay 3 Ultra 30 ¿Cómo que las he recibido? ¿Dónde está? ¿En el baúl? Ah, efectivamente Vale, vale Está en el baúl ¿Dónde están? Estaba rayando ya Vale Ya está Ahí lo tenemos Vale ¡Vámonos! Primero Hablar con Lina Tengo que hablar con Lina Vale, sí, sí, sí Pero quiero Sí, sí Quiero que Menslax Me lo ponga más fácil Vale Ahora podemos ver ¿Qué Pokémon hay? Oh, un Magikarp Hostias Es un llenado rojo Estaría muy guapo Por aquí Magby Que también es un Pokémon Que aparece poco Piplop Vale Primplop Vale Vámonos a Vámonos hasta aquí Vamos hasta la base de la costa Y desde aquí Hostias, un Magby No sé cómo es Magmortal Shiny No sé cómo es Magmortal Vale Los Magby en principio Están aquí delante Ahí están los Magby Tío, no, no, no No detectas nada No detectas nada Madre mía, tío Por favor Toda la mierda esta Del repelente, tío Vamos, vamos, vamos Oh, tío Ya tenemos el de aquí delante Hostias Hola Magmortal ¿Qué tal? No se ha enterado De nada el Magmortal ¿Qué pasa? ¿Te vas a poner tonto? ¿Te vas a poner tonto? ¿Te vas a poner tonto o qué? ¿Te vas a poner tonto? Venga, no, no, no ¿Qué te vas a poner tonto? Venga ¿Querías salirte de la Pokéball? Venga, te sales Te sales Venga Adiós Te sales y te mueres Vale, han desaparecido Tenemos Vale, tenemos lo del Magby Tenemos lo del Magby He atrapado unos cuantos Antes Y ahora nos vamos A por los Magikarp Que están aquí Aquí están los Magikarp Los Magikarp Lo que pasa es que me dan una pereza increíble Los Magikarp me dan una pereza increíble Atrap Los Pokémon acuáticos en general No el Magikarp por ser Magikarp Pero los Pokémon acuáticos en general Son bastante molestos Está ahí el Magikarp mirando ¿Qué miras, tío? Te voy a matar Te voy a matar Quiero un Magikarp amarillo Un Magikarp amarillo Amigo Amigo Busco un amarillo ¿O voy a tener que derrotar a todos, tío? Podría intentar atraparlos, pero Hostia, por cierto Decido, vaya, está aquí volando, eh No es volador, pero está volando Hostia, no me había fijado, tío Qué guapo, ¿no? Está guapo, tío Decido, vaya, aquí volando, eh Hostia, se está guapo, tío Te la llevas Pum Por la cabeza Bueno, aunque en el pez casi todos cabezas Este pez es casi todo cabeza Fuera Quiero más ¿Dónde hay más? ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? La verdad es que el Magikarp no es agresivo, tío Podría estar tirándolo así poco a veces y ya está, tío No sé por qué me he complicado tanto Pues ya está Pues se ha atrapado todos los Magikarp Bueno, mira, el que no ha atrapado lo ha vencido Hostias, hostias Eh, eh Eh ¿Qué es esto? ¿Cuatro Magikarp alfa? Ah, pero que todos quieren combatir Sí, 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 sí Déjame salir Déjame irme, déjame irme Déjame irme, déjame irme Déjame irme Déjame irme, déjame irme ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que son más rápidos que el Leciduay, tío? Si le saco 20 niveles, tío Por muy alfa que sea Por muy alfa que sea Le saco 20 niveles, eh Me he dejado ir Hasta que me ataquen todos Sí, quiero ir Sí, quiero ir, tío Así que, ¿para qué voy a entrar en combate Cuando puedo hacer? ¿Dónde están las bolas pegajosas? ¿Lo puedo hacer? ¿Así? Oh, oh, oh Cuidado, cuidado A ver A este, por ejemplo Una, dos Tres Tío Con el apuntado, tío A que me matan Vale Vale Oye, oye, tío ¿En serio? Voy a entrar en el combate Porque me van a matar Justo le he tirado la ultrabol Cuando se estaba levantando Eh, tócate los huevos Venga Hacerme otra vez salpicaduras aquí A full Pero por lo menos he enganchado Solo tres y no los cuatro Por lo menos A ver, si me hacen salpicaduras Solo no hay ningún problema Pero es más fácil de atrapar Fuera de combate O por lo menos Yo pienso que es más fácil Atrapar fuera de combate A ver, si se atrapa de una otra bola Así fácil, ¿no? Pero Tío, es que si no estuviesemos En el agua es más fácil Todo el agua es una mierda En el agua es una mierda La verdad En el agua es una mierda La verdad Por favor, novena generación Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Que no sea tan difícil Atrapar en el agua Por favor Aunque claro Es que cómo lo hacen Si no Es que tampoco es fácil, ¿no? Es que realmente Lo piensas y dices No, es que está bien hecho Es que cómo quieres hacerlo Si no Pero Pero es que es molesto Es molesto Yo creo que todos Estaremos de acuerdo Aunque Es una de las peores cosas del juego Hay que atrapar en el agua Y además Los gráficos bajo el agua Los gráficos de la Ultra Ball ahí Se ve fatal Se ve fatal Bueno Voy a intentar atrapar A todos los alfa Ahí estamos Fácil es atrapar Pero esto es una aparición Masiva de alfa ¿Van a aparecer más ahora o qué? Sí, sí Sí, sí, sí Que aparecen más Es que aparecen más Los intento llevar a todos ¿O qué? A ver ¿Lo atraparé con una pokeball? No creo Con una pokeball ni de coña Por muy vayicas que sea Pues sí que lo he atrapado con una pokeball Salpecadora Venga, sí Salpecadora Venga Déjame tirarte Sí, déjame tirarte A la pokeball Me voy a llevar a todo Me voy a llevar a todos Porque además los alfa Después te dan más dinero Te dan más cosas Por Por atrapar ejemplares alfa Pero esto es curioso Eran mágicas normales Y de repente Pues son mágicas alfa Yo soy al lado de un Remory ¿El Remory va a entrar en combate también? El Remory viene aquí a tocarme A ver los huevos, ¿sabes? El Remory ¿A qué viene el Remory? ¿A qué vienes tú? ¿A qué vienes tú aquí? ¿A qué vienes tú aquí? Que ya me enteré ¿Qué va, mágicas? Dale Dale, dale Vámonos Y Remory Contigo no quiero nada Es que no sé qué pintas aquí Mira Remory Vamos a hacer como que no me has atacado ¿Vale? Y me voy a ir de combate ¿Vale? Ahora sí han dejado aparecer Los Los Super Magikarp estos ¿Dónde podemos irnos? Pues mira, aquí hay Primplop Aquí hay Piplops Hombre, más fácil de atrapar el Piplop Vamos a descansar un poquito Que está medio muerto mi personaje Aunque aquí los que descansan Son los Pokémon No el personaje Bueno, sí, sí, sí Vale, pues vámonos a por Piplop Lo marcamos Y ya con este habríamos cumplido Las tres zonas que investigar En este hemos descubierto Las apariciones masivas de Pokémon Alpha Es lo que hemos descubierto aquí Respecto a los otros ¿Cómo es el Piplop Shining? No lo sé Probablemente esté guapo No sé cómo es Tira un Primplop ahí ¿Ya me estáis viendo? Voy a ir a subirme No, el Primplop El Primplop no huye El Primplop ataca Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Te voy a vencer, ¿vale? Porque te estoy viendo Que estáis calentitos los dos Y que os voy a vencer Pero me vais a matar Tira bolsa Sí, me va a quitar mucho Sí, sin duda ¡Pum! ¡Dios! Y uno allí ¡Pum! 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 ¿Más? ¿Dónde hay más? A ver Debe haber como mínimo uno más ¿Y él? Dios ¿Puede que se ha ido lejos? Tío, pero ¿cuánto sube la...? Me molesta, tío Por favor, ¿cuánto sube? ¿Cuánto baja? Difícil es apuntar con ella Vale, han desaparecido ¿No aparece un grupo nuevo ni nada? No, parece que no aparece Ni un grupo nuevo ni nada Pues ya está La Primplop ha sido bastante cortita No ha habido second round Eh... Vale Hablemos con Lina Hablemos con Lina No te acordos de la División de Investigación Sabéis lo que hacéis He hecho bien en pedirte ayuda Pero me alegro de que ahora sea más fácil compartir información con el Clan Perla ¿Qué te parecería que la División de Investigación te dése aún más información? Hay que ir a... La petición de la Capitana Selena, el Profesor Lavender y yo también nos estamos encargando de investigar las apariciones supremasivas Pues estaría agradecida si tuvierais algo de información que nos fuera de utilidad Por supuesto, pero antes de nada... Comparte, ¿o qué? ¿Portaría a combatir contra mí? Venga, vamos a combate Estaré esperando la Playa Gingo Pienso darlo todo en este enfrentamiento y espero que tú hagas lo mismo ¿Por qué la Playa Gingo y no aquí? ¿Qué energía tenéis los jóvenes? Yo cada vez menos joven, eh Yo cada vez menos joven en Kira En Kira no, en Kira Kira es a quien voy a vencer ¿Dónde se ha metido? Esta chica ahora ¿Dónde se ha metido esta chica ahora? Aquí abajo Hola Quiero saber que lo que hemos descubierto sobre las apariciones supremasivas tendrás que enfrentarte a mí Vamos Desde que caíste del cielo no has hecho más que sacarnos de una pleta otras 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 Algo yo llevo más tiempo en la división de investigación Y quiero demostrarte que tú también puedes confiar en mí Bueno, confío en ti para poca cosa, la verdad Para poca cosa Tiene 5 Pokémon Espérate a ver el equipo que va a tener ahora, eh A Crefairy Sí, ya estaba pensando yo aquí en un Pokémon super tocha Crefairy Crefairy es hada, ¿verdad? Crefairy es hada No con agua Y está el 60, Crefairy, eh Va a aguantar bien, eh Fuerza lunar Aguantaré Golpe crítico Golpe crítico Y que los Pokémon rivales están rotísimos Que eso lleva pasando todo el juego Vamos con Dialga Ya le da origen Poco Replandor Adiós Siguiente Staraptor Rebojo de la luz No, ataque rápido no va a hacer mucho ¿Ves, Staraptor? A Bocajarro sí puede hacer más, eh Lo que no sé es por qué he atacado dos veces Eso... Ya me pierdo Voy a la luz ¿Lo mataré de una? Yo creo que sí Staraptor, poca defensa especial Dos K-O Mr. Mime ¿Qué me hará? Puño de drenaje El Sable lo vamos a aguantar Pero Mr. Mime No tiene gran ataque físico Mr. Mime Nada 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 seguido Me placer Me placer con la sombra Me placer con la sombra Vámonos Vale Otro fuera Miran dos Derrote ¿Qué haces Que no tienes un Torterra? Esta última Esta del Grotel No la he entendido, eh Kira Y le queda uno Es Pikachu Kira Escúchame, escúchame ¿Tú sabes que existe la Piedra Trueno? Igual no lo sabes Igual no lo sabes Kira Existe la Piedra Trueno, eh Para que ese Pikachu sea Raicho Bueno, combate sin complicación Qué fuerza de verdad Si es que no eres mejor miembro de la División de Investigación que tú Ya lo sé Ya lo sé Nivel 90 Diplosion 52 Es increíble, José Ángel Quiero seguir entrenando hasta hacerme tan fuerte como tú Quiero convertirme en un rival digna de ti y en alguien indispensable para nuestra División Piachu, no me digas que comprendes cómo me siento ¿Cómo me alegro? Entendernos es la clave para volvernos aún más fuertes Celebremoslo con un buen plato de Fumiñoros Ah, hasta luego Pero lo de Celebremoslo, ¿me está incluyendo a mí o solo el Pikachu? Pero si me está incluyendo a mí y le digo, pues nada, hasta luego Está feísimo, ¿no? Está como, bueno, pues venga, vete tú Que yo me acabé Voy a decirle cómo me alegro por ella Ay, casi, perdona, casi se me olvidó que prometí contarte lo que habíamos descubierto Ya, eso es importante Permíteme compartir contigo las conclusiones a las que hemos llegado, profesor y yo Creemos que los pocos aún se sienten atraídos por energía residual que surgió a través de la fisura espaciotemporal Aunque necesitamos seguir investigando para comprender la relación entre las fuertes lluvias y esa energía residual Ahora, ese es un idioma totalmente desconocido para mí, pero habéis hecho un trabajo excelente Si no es que te pregunto, creo que me convertiré en un oponente digna de ti Alguien en quien puedas depender cuando tú mismo necesites hacer Bueno, Lina, nos vemos en otra ocasión Hasta luego El plazo me ha caminado del 100, ¿eh? Poco se habla Me alegro ver que los jóvenes de la división de investigación tienen tal empeño y pasión En fin, ahora nos tocaría ir a la ladera Corona Parece que nadie ha sido testigo de apariciones supermasivas en esa zona Nos veremos en la base de la ladera en cuanto oigamos rumores de que se ha dado algún caso ¿De acuerdo? Vale Yo me iría ya para allá, la verdad Yo no perdería el tiempo Yo vamos a tener que ir, si está claro He atrapado 23 Pokémon Más B, he atrapado unos cuantos Magikarp y después unos cuantos Magikarp Alpha Y varios Piplop 6 Alpha, ¿eh? 6 Alpha ¿Veis que eso sube, eh? Sube 16.000 PokéDólares, ¿verdad? Parece que la investigación va progresando, deja que analice los datos que me has traído Bueno, por aquí datos de unos cuantos, ¿no? Sí, de haberlo vencido con no sé qué, con no sé cuánto Los más viatrapados Los Magikarp llevo ya 18 Primplop me he quedado en 8 Me han faltado 2 para los 10 Primplop 2 para los 5 Ok 140 puntitos 1410 para subir al rango 10 Chicos ¿Llegaría antes a acabar con esta historia de las apariciones supermasivas? Cuesta es que no Que no, no me voy a engañar tampoco ¿Hay una petición? ¿Dónde? Dentro de la base No, es fuera Y evidentemente es el lino ¿Tú tienes algo? Yo tengo aeroballs de bola sumareda, piedra electricizante Las aeroballs me pueden interesar, sí Y lo otro Una piedra trueno, bueno No verá No viene mal tener una La bola sumareda, no tanto Claro, eso es mucho uso Creo que tengo algo importante que contarte Soy de un rumor muy extraño Creo que podría ayudarnos a resolver este misterio de las apariciones supermasivas Hazte con 10 Bebos de setas Cuando tengas, llévalos al pasaje oculto que hay en la tundra alba ¿Qué comienza la operación rechupete? ¿Cómo he decidido llamarla? No entiendo por qué Pero dame la explicación de por qué rechupete No, la explicación Pues nada Espero en el pasaje oculto de la tundra alba Operación rechupete Estaría bien explicarme por qué la he llamado así Tenemos de seta En el pasaje oculto No sé dónde es el pasaje oculto Oh, aparición masiva de Growlithe y Sui Pero ha venido bien esto en su momento Ahora ya me da igual Ahora ya me da bastante igual Pasaje oculto Ah, vale, sé dónde es No sé dónde es Lo que pasa es que no sabía que eso se llama pasaje oculto Ahí estuve porque había Había un alma de espíritu, creo Este es de aquí atrás Y no sé si había un alma de espíritu o uno Una de dos ¿Quieres esperar a Lina? Sí Bueno, sé qué preocupación tiene en la cara este señor Vámonos, tiene frío Claro Trío 12 bodesetas Al fin, bien hecho 12 bodesetas son de buena calidad Bueno, ahora me toca a mí Yo me he encargado del resto Voy a regresar a Villajubileo si quieres Te contaré que tal ha ido el plan ¿No? Solo venía aquí a dártelos Oye ¿Ambo? Pues aquí Puedo hablar con Kameni Estaba jactándose de la sonrisa que te arrancó al entregarte una valla guaya Si vos lo puso él, era como si te hubiese hecho el favor de tu vida Yo creo que más bien le harías una boca de confusión y él le interpretaría como le vino en gana Por razón o no Tengo afuera y no pienso ser menos que SMT-14 He estado buscando por todos los rincones de Nisui para entregarte algo Si soy mejor que lo que te digo luego ese, ya verás A ver ¡Trito, vaya guaya! Muchas gracias, Nambo Lo siento, de camino aquí fui testigo de una de esas apariciones supremasivas Pregunto si las rocas podrían ser la fuente que trae a los folios ¿Hay alguna imbuida de algún tipo de energía misteriosa? Eso se me olvida Tengo un mensaje de parte de Lina Dice que te espera en Villajubileo ¿Puedo hacer bien ahí? Si acabo de ver ahí atrás No me pregunto, si yo solo soy el mensajero Pero ya está esperándote Venga, que te hablo acerca de los Villajubileo con toda la tafeta de la división de seguridad Yo voy a aprovechar que estoy aquí para ir a los baños termales Con cuidado que no te parten con ninguna aparición supermasiva de Pokémon fuertes ¡Vamos! Pero al vivo no hay ninguna Vale, volvamos a la villa No sé qué está preparando Lina, eh No, no tengo ni idea de lo que está preparando Lina ¿Para qué quería los cebo de setas? Aquí está ¿Tú qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué quería los cebo de setas? ¿Qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? ¡Vaya, que le puso a esta chica! ¿Qué es que se está pasando aquí? Ahora que mencionas eso Me ha quedado tan bien vino a pedirme espigas vivaces sin venir a cuenta ¿Es Zoro Arca haciéndose pasar por humanos? Pregunto si algún poco uno nos habrá tomado el pelo La aparición rochopeta ha sido básicamente no hacer nada Bueno, sí, perder 10 cebo de setas En cualquier caso no te he hecho venir para hablar de eso Parece que por fin tenemos informes acerca de apariciones supermasivas en la heladera corona O sea, justo me ha sonado el disco Ahora nos toca con nosotros ir allí a investigar No he activado la vía, mierda ¿Estás preparado para la partida a investigar? Sí Bien, vayamos a la base de la heladera Vale, eso ha sido Zoro Arca seguro Zoro Arca seguro Así que se puede transformar Bueno, ya hemos llegado Tocó ponerse a una sola obra Así que hay que investigar se ha dicho ¿Están ángel? Mira, también ¿Qué? Podrían demostrar una visión Así que vine aquí a toda prisa Y alguien corriendo en un grupo de alfas Tiene justo el tiempo para ayudar Vale, como temíamos una aparición supermasiva Ángel, hay que seguir investigando estos sucesos por el bien de todos Un compañero de confianza durado No hay nada que temer ante un grupo de Pokémon Pero para la gente que no tiene ninguno ¡Qué pedojo! ¿Te viene a ayudar Wasabi? Lo que es esto es el signo de cualquier Pokémon señorial Sí Siempre que tenga visión de alguien que necesite de ayuda Irá a prestárselo Lina, José Ángel, ten cuidado durante vuestras investigaciones Tienes razón Sé lo fuerte que eres Pero no te confíes y ándate con cuidado Por cierto, me acabo de dar cuenta Lina no es Hostias, Lina es antepasado de Sémora La que lleva al Arkane Oh, pero Me acabo de dar cuenta Me acaba de venir a la mente Porque estaba pensando Oye, Wasabi de quién es, tío Estaba pensando, ¿no? Wasabi de quién es Y he visto a Lina y he dicho Hostias, si es que es Sémora Sémora, claro Bueno, después de ese dato que no me la cuento Apariciones masivas Vámonos Parece que hay una aquí a la izquierda Y voy a abarcar la de mapa Aquí Aquí, aquí, aquí Son llamas Bueno, esto también es Sémora de llamas Ah Si vienes de normal no pasa nada A ver, si vienes de normal no pasa nada Pero como ataques ya se lía A ver, por lo menos voy a mirar Yamba, Yamba, Yamba Estará llamas en la Pokedex Te lo he pasado seguro Vale, de todas formas Palkyrie y Alga ¿Qué podemos hacer con ellos? Aunque bueno, estos tampoco los voy a encontrar ya a Sémis A estas alturas de la vida Bueno, pero si puedo completar esto de la Pokedex Distorsión, estilo fuerte, corte vacío No sé qué Vale, ir haciendo estilo fuerte, estilo rápido y cositas Cositas Vale, estilo rápido de joya de luz Y Yamba afuera Son por cuatro Pero pasado nos va a quitar una mierda Y yo te hago otra joya de luz en estilo rápido Y tú te vas al carrer Venga, vamos a por más Yambas A ver, no os voy a engañar No me ha pasado y no he encontrado un Yamba Sémis Bueno Sale, pues sale, ¿eh? ¿Cómo es el Voltor Sémis, tío? Lo digo porque como aquí puede aparecer Voltor y tal Al lado de la cima De hecho Puede que ahora me vaya por allá Adiós, Yamba Lo has pillado, Yamba, por sorpresa Ya lo veo Vamos a hacerle a Yamba Otra joya de luz en estilo rápido Problema Me quedo sin PP ese joya de luz Vale Hay otros dos por aquí, ¿verdad? Pero ha aparecido otro aquí Hola, buenas A ver, el foco resplandor este En estilo rápido No lo voy a matar ni de coña, ¿verdad? Pues sí No hay huevos O sea, efectivamente No hay huevos Pero como lo he cogido por sorpresa Puedo hacerme un segundo ataque Y pum Y pum, y pum, y pum Y el Yamba al carrer Vale, me ha aparecido ver alguno por aquí Últimamente Ahora Ah, ¿qué tal? Si a este le meto un estilo rápido O un estilo fuerte, ¿qué pasa? ¿Cómo atardé alguna? Vamos, Dialga Vámonos Venga, perfecto ¿Qué nos queda? Más, Yamba Se acabaron los Yamba en algún momento Madre mía, cuántos van Cuántos van, chico Cuántos van Voy a quedar sin PP Escondialga Venga, vamos Más ¿Qué es, tío? Ha jodido un rey brote Que está ahí ladeado Llevo un furrón lleno Debería quizá vaciar Venga, va Foco resplandor fuerte Yamba afuera Me he quedado sin PP Si el foco ha resplandado No te pongas nervioso Llama No te pongas nervioso Llevo llamas de 30 minutos, tío No he hecho casi nada Se pasa el tiempo volando Distorsión Bueno, a ver He acabado con la aparición supremacía De la Costa Cobalto He ido a regalar Cegos de setas A un Zoroark Bueno, alguna cosita Parece que no Pero alguna cosita sí Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Voy a abrir el baúl Vamos a dejar el baúl Pum, pum, pum ¿Qué me hacía falta para hacer? ¿Qué me hacía falta para crear una bola pegajosa? Un helecho rizado Supongo que desde aquí puedo crearlo Sí, aquí sí puedo crearlo ¿Verdad? Por eso gastamos la bola de los dos que llevaba Abrimos baúl Baúl Dejamos Esto en el baúl Esto en el baúl Y esto en el baúl Y esto en el baúl Y por cierto Se me ha acabado de olvidar Que podíamos hablar con este señor Hola Sí, sí Manslax Pónmelo más fácil ¿Qué hay aquí? Ya no para ahora Pero sí para el siguiente episodio A ver, un vistazo así Uy Proton Proton Y por aquí El Bronzor y el Raihor Ahí Puedo conseguir vallas Pues probablemente Vámonos del roto Y nos vengamos a la de estas dos Pero chicos Eso será ya En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Siguiente Continuamos con más Leyendas Poco más cebos Chicos Chao Game over Música Música ¡Gracias!